gas necesito gas si viene en la casa? no, tenemos que sacar a 3 viene por arriba? no hey vengan 3 si gente rangel vamos esta en la casa vamos a la casa que onda mi hijo? ya vas de regreso ahi estas jugando esto chingada que en la casa estan trucha que en la casa estan trucha que en la casa estan me van a ser los wey voy a correr y meterme bueno me dijeron ayu wey esta buena pinche vieja y agachadita no esperan te la chingaste? no me chingo wey a haber sido la misma brava wey ahorita por aqui salio una de rojo wey esta bien rica la gente hay unas inclinaciones hay una cabeza ay wey NEO! verga lo distraje wey de puta madre yo por decirle esperate wey vamos wey arriba arriba la casa que ya vienes? para afuera wey? si hey hey al tiro alla al tiro para alla donde esta el barco? donde donde? aqui 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 derecho aqui esta arriba de la pared esta arriba de la pared vamos 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 oleada vamos avance disparando vamos vamos avance 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 vamos a la casa cabrones venga tomen la casa tomen la casa metanse metanse a la casa vamos 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 avance avance no se queden si va mas at?'' patro padeño fuera rojos fuera rojos ¡Para derecho! ¡Para derecho! ¡Hay que asegurarla mejor! ¡Aseguran! ¡Vamos! ¡Vengase! ¡Métanse más! ¡Métanse más monos! ¡Bueno cabrones! ¡Métanse a la casa si pueden! ¡Para que vean por allá a ver cuántos hay! ¡Cierren en camino! ¡Cierren en camino! ¡Eso cabrón! ¡No! ¡Hay batalla por la roca del lado izquierdo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos putos! Por aquí tenemos que irnos güey. Por aquí pegaditos güey. ¿Todos esos son rojos? Sí. ¿Pero de esa casa? Sí. ¡Vamos cabrones! ¡Ey! ¿Cómo está allá arriba güey? ¡Gereta! ¡Ey! ¿Es amarillo la casa? ¡Gereta! 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 ¡Por favor! ¡Venga señores! ¡Avancen por las orillas! ¡Avancen por las orillas! ¡Bien cuidados! ¡Bien! ¡Bien gustados a ustedes! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Ey! ¡Killers! Necesito un mono que se... ¡Que se metan un poquito más por allá! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Vamos bardeando por aquí! ¡Pero! ¡Métanse! ¡Métanse a la casa! ¡Digo! ¡Métanse a las hierbas! ¡Muertos no hablan! ¡Muertos no hablan! ¡Muertos no hablan! ¡Muertos no hablan! ¡Métanse por aquí! ¡Sumran, sigan subiendo! ¡Muertos no hablan! ¡Muertos no hablan! ¡Muertos no guerrero! Mira ahí hay amarillo wey Amarillo La casa es amarilla Vamos Suban Corran, corran Vamos, vamos Amarillo La casa es nuestra Si, vete por allá Vamos, vamos No se queden cabrones, corran Corran Vamos a la casa Ahí está, ahí está Orale perros Entran a la casa Bien equipo Amarillo Amarillo entrando Comandantes amarillos Que misión vamos Que número va Venga cabrones Bien Bien Tos papá Acá rojos Acá rojos Dispárenle por acá Acá hay todos sus rojos Vamos wey Mira Van saliendo Van saliendo Van saliendo mad convenient ¿ 딱 Vamos a la izquierda Toda la izquierda Toda la izquierda Está ca...